Hablemos de Liga Nacional, el recién ascendido Génesis, escribe muy buenas historias el Génesis indudablemente. Bueno, cada equipo que asciende escribe buenas historias, pero esta historia que nos ha preparado Felipe Valencia, nos cuenta el relato desde la perspectiva de un jugador que se convirtió en un miembro más de la Burro Brava. Esta es la historia alrededor de David... ¿Burro Brava? ¿Perdón? ¿Burro Brava? Sí, porque es la barra, acuérdate que Génesis es adoptado en Comayagua, ya no adoptado, ya es de Comayagua, este es un equipo de Comayagua, y la forma en que la afición ha respaldado al equipo es impresionante, que eso es algo que quiero seguir destacando, porque a Génesis no es que le costó dos años, no, si Génesis no hace mucho jugaba en La Paz, Eduardo, si andaba buscando... Exactamente. Esto es bien reciente y lo ha logrado, lo que quiere decir que si sos estratégico, si le entendés a la estrategia de cómo captar ese aprecio en una ciudad futbolera, lo vas a lograr. Y mira que los pasos que dio el Génesis, oíme, este equipo promete por eso, mira, bueno, vamos a Comayagua, perfecto, ¿qué tenemos que hacer? Apelemos a la nostalgia, en esta ciudad aman al hispano, lo recuerdan al hispano. Los colores, los colores. Los colores, el uniforme, la franja cruzada negra. Correcto, correcto. Impresionante. Fue todo muy inteligente, muy táctico en el aspecto de mercadeo, en el aspecto de atraer a la gente, porque dijeron ahí, para que esta gente se recuerde, tenemos que llevar los colores de la institución, y creo que eso desde ahí marcó una diferencia. ¿Por qué? Porque la gente empezó a recordar de aquel, ¿cómo se llamaba el atacante? Sergio Diduch, tenías a varios jugadores, ahí estaba Javier Portillo, tenías a, ahorita se me escapa el nombre, Pipo Castro, creo que era también, bajito, jugadorazo, sí, que incluso anduvo por la MLS, ¿te acordás? Oíme, era muy, muy, muy buen equipo. Muy, muy buen equipo. Bueno, pues aquí está la historia de David Contreras, que vivió a lo máximo el ascenso con su equipo, el Génesis. Bueno, mi nombre es David Fernando Contreras, tengo 23 años y juego en el sede Génesis de Comayagua. Con formación en reserva de Olimpia y un pasado reciente con los potros de Olancho, con quien tiene contrato, David Contreras nos abrió las puertas de su hogar para contarnos que se siente ascender a primera, aunque no sea por primera vez. El torneo anterior estábamos en potros y como el profe Tilwa estaba entrenando con reserva, me acuerdo que una vez estaba él sentado y entonces me llamó y me dijo, Contreras vení, me dice, mira que estoy hablando con Don Milton, me dice, entonces es un proyecto con Génesis, entonces yo quiero llevar jugadores para buscar el ascenso. Entonces nos llamó a varios de potros para lo que soñamos ahorita, que es el anhelado ascenso. Antes de platicarnos sobre la batalla más importante para Comayagua en la última década, Contreras nos explicó el por qué Génesis lleva ahora la estafeta como equipo de los burritos. Tenía, si recuerdo, como 12 años de no tener un equipo en primera división desde que descendió Hispano, entonces la gente ya tan ilusionada que estaba, ya no empezaron a decir los burritos, y entonces yo cuando estaba, me cayó una notificación en Instagram y decía la burro barra, y entonces ahí uno, ya uno se siente más acogido allá a Comayagua, y sí, comentaban compañeros que encontraban algunas calles cerradas porque estaban haciendo una manta, bueno, no sé si vieron en el estadio, una manta gigante, que salió un burro, Génesis, y entonces, por eso, sí, nosotros le hemos acogido bien, y sí, y gracias por el apoyo siempre de la burro barra, como le dicen. Tras una final agónica ante Platense y una final de ida cerrada, Génesis debía jugar la vuelta en el Estadio Nacional ante Juticalpa. Uno no quiere para nada llegar hasta el punto de la tanda de penales, sino que en los 90 minutos arreglar todo, pero siempre uno hay que estar preparado porque uno nunca sabe los resultados del fútbol, entonces siempre nos pusimos a practicar los penales y todo, porque por si la diula, como uno dice, pero sí. Sábado 24 de junio a las 7 de la noche, ese fue el instante en que se bajó el telón para vivir la batalla por el ascenso a primera división. El partido comenzó, y no sabemos si el fútbol es justo o no, pero sí sabemos que puede ser bastante cruel. Y a los 3 minutos, con un tiro de penal, todo se puso cuesta arriba para Génesis. A pesar de toda la injusticia, nosotros estamos con un Dios justo, entonces todas esas cosas se acumulan y todo eso se convierte en bendiciones. Sin embargo, la balanza se iba a equilibrar una vez más, al minuto 24, cuando Erling Carranza recogió un balón dentro del área y lo cambió por gol. Una emoción increíble, a pesar de que él, uno de mis amigos, que nos llevamos bien desde Potros, entonces yo confío en él, porque a él en finales le gusta golear a ese. El golazo de Carlos Alvarado antes del descanso y la respuesta en forma de doblete de Erling Gutiérrez, obligó a que el duelo se extendiera 30 minutos más, obligando a una tanda de penales en la que Génesis no arengó, tampoco gritó. Génesis de Comayagua decidió cantar alabanzas a Cristo antes de comenzar la tanda de penales. Siempre nosotros antes de los partidos, nosotros siempre cantamos, hacemos la oración normalmente, pero sí, nosotros lo hacemos no por obligación, sino que porque Dios es un Dios bueno, y mientras nosotros más lo alabemos, Él nos va a bendecir. El primero, Palomenque, que chocaba contra el metal su ansiedad de anotar el gol. Me imagino que Argueta, Argueta lo puso nervioso y también usted sabe la cantidad, porque toda la barra del Génesis estaba en ese lado y todos esos abucheos, todas esas cosas, aún no lo desconcentran. Entonces me imagino que sí, toda la bulla, el movimiento de los arqueros, aún no los ponen a pensar. La tanda avanzaba y la tensión crecía con cada remate, y una afición de Génesis moría y vivía con cada disparo al arco. Manseado, nervioso, sentía que se me salía el corazón. Como usted dice, estuvo como dos o tres oportunidades de lograr el campeonato, estábamos así, Justicalpa tenía la oportunidad, nosotros teníamos la oportunidad, pero como le digo, cuando Dios tiene algo para nosotros, no hay quien contra nosotros. Tanto fue así, que David Contreras y parte de Génesis, hoy pueden contar entre risas que se sintieron campeones antes de tiempo. Yo fui el primero en salir corriendo, pero es que nos confundimos, porque nosotros no nos acordamos que Justicalpa había empezado, entonces nosotros nos faltaba para cerrar el penal, para cerrar. Me causó risa también, porque yo en lo que voy corriendo, yo no miro a los que están penaleando, yo no los miro celebrar, entonces yo digo, ¿qué pasa? Y entonces hasta después fue que me puse a pensar, y ahí fue que miré que nosotros cerramos en penales. Manuel Salinas falló y la tanda obligaba al error, error que cometería Palomenque, Cristian Palomenque dejó todo una vez más en manos de Génesis y un desbordado David que se convirtió en un miembro más de la burro barra. Miro que Argueta quiere agarrar el penal nuevamente, porque él sabe que en una final ni un portero va a quedar parado, entonces él me dijo, no, solo es de hacerlo en medio, me dice, porque yo estaba cerca de él, y entonces él quiere agarrar el penal, pero en eso mira que viene trotando Randy, entonces se tranquilizó y entonces yo también me tranquilicé, porque uno sabe la capacidad de cada uno de sus compañeros, y a pesar de la experiencia del jugador que es Randy, entonces uno estaba tranquilo, y la verdad que se pasó a Randy. Yo tengo grabado el video y todo, yo le di un montón de Macri a 10 ahí, por pasado que es él. ¡No! 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 Randy D'Amont tuvo su revancha con el fútbol, y puso a toda la afición de Genesis a cantar, a fundirse en un abrazo, en un beso, y a dejar caer lágrimas que significaban ascenso. Ascenso son uno de los más importantes en fútbol, entonces sí contaría con eso, que es uno de los momentos más especiales en mi vida. Genesis es ahora equipo de la primera división del fútbol hondureño, de la mano de los que nunca dejaron de creer. TDTV, unidos por la pasión. ¡Qué bonita historia, buen trabajo en nuestro equipo! Felipe Valencia, Víctor Hugo, en edición Alex, y la buena es esta historia, de David Contreras, bueno, la alegría de lograr un objetivo, que siempre es importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!